Entonces la pregunta es, ¿con los 36 millones no alcanzaba a cubrir los dos meses? No alcanzamos a cubrir los tres meses. Porque el fondo se empezó a trabajar en febrero. Sí, no, en febrero. Es que ven la deformación que tiene usted. ¿Cuánto se contrataron los jugadores? Según usted se empieza a trabajar cuando aparecen los jugadores. No, es que ahí se les paga a los jugadores. Pero si empezamos a gastar plata desde diciembre nosotros con Marco. Sí, pero no a los 40 millones que dice usted que contaba mensaje. No, eso es un promedio, es un promedio. Pero nos gastamos perfectamente sobre 10 millones de pesos en la transformación de... ¿La planilla estaba completa en febrero? Claro. ¿La planilla de todos los jugadores estaba completa en febrero? No, estaba mucho peor que eso. No, me refiero a la planilla, que el número de trabajadores estaba completa la planilla. No, estaba peor que eso. Estaba súper completa. Por un error mío. ¿Había más jugadores? Mucho, mucho. Por un error mío. Se hace que a Tomás Plata se ve. Yo me hago una autocritica yo, y nada más que yo. Porque ahí Marco no tiene ninguna culpa, la culpa la tengo yo. De haberle aguantado a Jorge, de que me mandara la cantidad de Jorge que me mandó. Llegamos a tener 47 jugadores en cancha. Absurdo, ridículo. Yo pido perdón por eso, porque eso fue una cuestión que me la comí yo. Que con mi experiencia no me la podía comer. No me la podía comer. Llegamos a tener 47 jugadores en cancha. Porque le cedí la mano a Jorge, que me dijo, no, que tengamos más, que el técnico elija, que este es bueno, que el otro es mejor, que el otro es mejor, que el mejor. Llegamos a tener 47 jugadores. ¿Y a todos se les pagó por venir a probarse? Oye, se les pagaron los días que estuvieron aquí algunos. No, tampoco somos enfermos en la cabeza. Estuvimos jugadores por cuatro días, por cinco días. Pero cada uno de esos jugadores viajó. Cada uno de esos jugadores durmió. Cada uno de esos jugadores comió. Y cada uno de esos jugadores ocupó indumentaria deportiva. Y es un gasto importante. Sobregastamos dinero en eso, y eso es culpa mía. Gritien.